Bueno, 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 buenas noches, por fin ya tenemos este brico que tanto esperaba tener acabado, este andamio que nos hemos hecho todo con material reciclado y aprovechado, solo hemos comprado la madera de encima, lo demás lo hemos ido haciendo con trozos de hierros que tenía, cosas que me han dado, bueno y la pintura que también he comprado, claro. Pues ya lo tenemos terminado, ya era hora, ya tenía ganas, ganitas de tenerlo listo, aquí lo veis, de momento, bueno, lo he puesto aquí en la parte frontal porque ahora tenía que arrancar la autocaravana, tirarla para adelante, no hay mucha luz aquí, pero para que os hagáis una idea, pedazo de andamio que hemos aprovechado, he cogido y he aprovechado la parte de abajo que le hice unos refuerzos para que no se moviera, para que no tambaleara, esto era un trozo de estantería de estas que se ponen los palets encima y le he puesto aquí una madera y podemos aprovechar perfectamente, vale, lo podemos aprovechar de mesa porque si estamos en el auto haciendo un brico, podemos pasar por encima, vale, para poder hacer un brico en el techo y a la misma vez podemos hacer esto que sea, pues, el banco de trabajo para dejar accesorios, para dejar cualquier cosa. Ahora aquí vemos una tira de LED y mis herramientas Packside, como siempre, aquí hemos puesto una toma de enchufes que después lo enchufamos con un alargo, vale, y este interruptor que si queremos tener la luz paradita, la tenemos parada y si no le damos al interruptor y voilà, tenemos luz, podemos trabajar, mirar, 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 vamos a subir arriba, venga, para arriba, vámonos, aquí la pedazo de madera, con su valla de seguridad para aguantarnos un poco, por este lado también tenemos un hierro, he hecho un hierro para poder poner la escalera por este lado si queremos, vale, y aquí, pues, podemos trabajar y manipular encima del auto para hacer bricos, lo que ahora estamos un poco separados, porque, ya digo, la he puesto aquí, ahora tenía que tirar para delante la auto y no tenía ganas, solamente tenía ganas de enseñaros el andamio que me he fabricado. Con este brico podemos hacer muchos bricos. ¡Venga, saludos, gente! ¡Buenas noches!